hola hola chicos qué tal como van estamos de regreso con tu canal ingenier esta vez con este tema muy importante que vendría a ser mecánica de fluidos en el cual vamos a estar resolviendo esta aplicación que nos dice lo siguiente si el tambor está abierto a la atmósfera en su parte superior calcule la fuerza que actúa sobre el fondo nos dan el cilindro y lo que nos está pidiendo es calcular la fuerza que va a actuar sobre el fondo del cilindro o sea en esta parte no entonces lo que nos pide es esta fuerza para ello vamos a emplear estas propiedades y entonces nosotros sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área si despejamos la fuerza tendríamos igual la presión por el área no entonces lo primero que vamos a hallar es el área de la base del cilindro nosotros sabemos que el área de la base va a ser pi por radio al cuadrado conocemos el valor de pi y sabemos el radio nos dan el diámetro que sería tres metros entonces el radio sería simplemente diámetro sobre dos que sería 1.5 metros reemplazando estos datos obtendríamos que el área de la base es igual a 7.065 metros cuadrados ya teniendo el área de la base vamos a pasar a calcular la presión en este punto al cual vamos a llamarlo presión en punto b que va a ser igual a la presión atmosférica más presión del aceite más presión del agua de ahí nos damos cuenta que la presión atmosférica va a ser igual a cero no nos dan ningún valor para poder considerar por lo tanto la presión en b nos estaría quedando cero más el peso específico del aceite por la altura o por su altura que sería 2.4 más el peso específico del agua por su altura que sería 1.5 y sabemos que el peso específico se puede expresar como la gravedad específica por el peso específico del agua a condiciones normales que sería 4 grados celsius según esta expresión por lo tanto despejando el peso específico tendríamos igual a la gravedad específica por la o por el peso específico del agua a condiciones normales por la altura más el peso específico del agua a condiciones normales por la altura de ahí la presión en b nos estaría quedando la gravedad específica del aceite nos dan que sería 0.9 multiplicado por 9.810 por su altura que sería 2.4 más el peso específico del agua ya sabemos que es 9.810 newton por cada metro cúbico por su altura que sería 1.5 por lo tanto la presión en b sería igual a 0.9 por 9.810 newton por metro cúbico por 2.4 metros más 9.810 newton por metro cúbico por 1.5 metros realizando esta operación la presión en b nos estaría quedando 35.9 kilopascales ya tenemos la presión y ya tenemos el área del cilindro por lo tanto reemplazando obtendríamos la fuerza que se le aplica a la base no entonces la fuerza sería 35.9 kilopascales por 7.065 metros cuadrados entonces la fuerza nos estaría quedando 253.633 newton entonces de esta manera nosotros podemos resolver este tipo de aplicaciones vale listo un detalle que les tengo que mencionar es que si yo tengo en este caso en vez de este cilindro este cono con la misma altura y la misma gravedad específica del aceite entonces la fuerza que se le va a aplicar en la base no va a cambiar por lo tanto nosotros podemos sacar como conclusión de que la fuerza que se le va a aplicar aquí en la base no va a depender de la forma del envase simplemente va a depender de sus alturas y de su gravedad específica vale entonces en esta parte vamos a cortar el vídeo espero que les haya sido de útil si es así compartan denle like y lo más importante suscríbanse que es totalmente gratuita ok entonces nos vemos en el próximo vídeo chau